Hola chicos, soy su instructora Jocelyn Benítez y este video es para la Academia Internacional de Arte M&M. Hoy les voy a enseñar a hacer una torta en forma de corazón. Esta torta me encanta, está en super tendencia, se puede hacer para cumpleaños, aniversarios, matrimonios, San Valentín. Y lo mejor de todo es que no vamos a necesitar un molde de corazón. Así que si quieres ver cómo se hace, quédate a ver el video que la receta comienza ya. Bueno, vamos a decorar este delicioso bizcocho de chocolate. Si quieren saber cómo se hace, pueden ir a ver el video anterior donde les enseñé cómo prepararlo. Y bueno, a este bizcocho le había quedado una pequeña barriguita en la parte de arriba, así que decidí cortarla. Y pues bueno, ya quitando esa partecita pueden ver la consistencia del bizcocho. Un bizcocho super consistente y húmedo. Que bueno, comenzamos con la decoración. Lo primero que vamos a hacer es voltear el bizcocho para que la parte más estable o más firme quede en la parte de arriba. Es donde vamos a hacer todo lo que es la parte de decoración y alisamiento de la crema. Bueno, aquí vamos a colocar un poquito de buttercream para poder pegar nuestra torta con la base. Hacemos un poquito de presión y ahora vamos a pasar a cortar nuestra torta por capas. Yo la voy a cortar en tres capas. Yo la voy a cortar como a hoja, pero si estabas comenzando la puedes medir con una regla, que sea por centímetros, para que te quede en partes iguales. Cortamos por acá la última capa. Y vamos a comenzar a rellenar. Chicos, yo le voy a colocar buttercream, pero a este tipo de bizcocho se le puede agregar cualquier tipo de relleno, ya sea un ganache de chocolate, dulce de leche, crema pastelera, crema de queso. El relleno que desees utilizar, igualmente para la cobertura. Colocamos la segunda capa, otro relleno y la tercera capa. Acá me quedó un tanto desnivelada, así que solo voy a levantar esta última capa, girarla un poquito y ya está. Retiramos un poquito los excesos de a los lados y la vamos a llevar al refri por más o menos 15 minuticos, para que se coloque duro, tanto el relleno como el bizcocho. Pasados los 15 minutos que ya está fría, vamos a trazar unas líneas en forma de cruz sobre ella. Lo haremos con la ayuda de una regla, medimos que nos quede en partes iguales y este paso sí es muy importante, debe quedar en partes iguales. Trazamos las líneas con la punta de un cuchillo por encimita. No vamos a cortar, es solo para marcar una línea guía. Teniendo nuestra cruz, ahora vamos a medir en centímetros, para verificar que hayan quedado en partes iguales. Ahora vamos a cortar dos de estas partes, de la forma en que les voy a mostrar. Lo hacemos con un cuchillo de sierra, sostenemos el pastel. Este debe estar duro, por eso hay que llevarlo al refri antes, como les comenté. Y bueno, retiramos la primera parte. Vean como se ve, súper lindo y famoso este bizcocho de chocolate. Yo le coloqué poco relleno para esta práctica, pero si deseas le puedes colocar más. Solo asegúrate de no dejarlo mucho en los bordes para que no se vaya a salir. Cortamos la otra parte, de la misma forma. Y vean esta preciosura. Y así nos queda la parte de abajo, o la punta del corazón. Ahora las partes que cortamos, las vamos a pegar en estos lados de arriba. Una por cada lado. Para pegarla vamos a usar buttercream. De esta manera. Por el otro lado. Pasamos la espátula para que nos quede un poquito uniforme la crema. Y vamos a pegar las partes que habíamos cortado. De esta manera. Primero una, luego la otra. Hacemos presión. Rellenamos con crema los espacios que queden. Como estos. Hacemos presión. Y de esta manera vamos dando la forma del corazón. Rellenamos esta parte también. Seguimos presionando hasta obtener la mejor forma de corazón. Ahora lo que vamos a hacer es, con la ayuda de la espátula, alisar todos los excesos de crema que quedaron en los bordes. Damos forma. Acá arriba. Alisamos. Y chicos, como pueden ver, ya tenemos nuestra forma de corazón. Vean que hermoso. Ok. El siguiente paso es agregar una capa de crema. Esta es la capa de reconozca migas. Recomiendo que lo hagas con una manga pastelera. No lo hagas directamente con la espátula porque vas a traer muchas migas. Y bueno, seguimos agregando la crema. Cubrimos toda la tortita. En la parte de arriba también. Y luego pasamos la espátula. Comenzamos a alisar. Y para los lados vamos a comenzar desde el centro. Haciendo presión. Y cuando lleguemos a la punta, vamos a soltar de la manera más suave, sin hacer presión. Repetimos el mismo proceso con la otra parte. De la misma manera. Hacemos un poco de presión. Y soltamos en la punta. Perfeccionamos bordes. Retiramos los excesos de crema. Y bueno chicos, ya teniendo la primera capa, recoge migas. Vamos a llevar la torta al refri por aproximadamente 15 minutos. Pasados los 15 minutos, vamos a agregar nuestra segunda capa de crema. En este momento la crema ya está más durita. Entonces va a ser más fácil colocar la segunda capa. Ok chicos, comenzamos a alisar de la misma manera anterior. Primero la parte de arriba. Luego vamos con los laterales. Voy a comenzar desde esta punta. Alisamos. Llevamos hacia el centro. Soltamos. Volvemos a perfeccionar bordes. Y ahora con la ayuda de un alisador, volvemos a alisar. Desde el centro. Es muy importante colocar el alisador en un ángulo de 45 grados. Así nos quedará mucho más bonito. Y bueno, es así como queda alisado. No le voy a perfeccionar mucho los bordes de arriba porque ahí vamos a hacer unos detalles en crema. Para esta decoración estoy usando tonos rosas. Para el fondo estoy usando un tono claro pastel. Y ahora voy a usar un tono más fuerte con una boquilla número 864 para hacer un borde grueso arriba y abajo. Aquí estoy haciendo un borde de concha grande. Ahora con un tono en medio de estos dos rosas voy a hacer unos rosetones pequeños pero de lado en la parte de arriba. Y en la parte de abajo voy a hacer otro borde de concha pero más pequeño sobre el anterior. Ok, en este punto pueden ver como está quedando de hermosa, me encanta. Y en la parte de arriba le voy a colocar una frase en letras de fondant. I love you. Ustedes le pueden agregar la frase que deseen, ya sea un nombre, un happy birthday y lo que deseen expresar. Luego agrego unas perlitas, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Perlitas, perlitas, muchas perlitas. Y ahora unos toquecitos de escarcha comestible. Esto es opcional, ustedes le pueden agregar el detalle que deseen colocarle, sprinkles, corazoncitos, cualquier detalle que haga que se vea súper lindo. Chicos, estoy súper enamorada de esta torta. Vean el resultado, quedó hermosa. Recuerden que la pueden utilizar para cualquier tipo de celebración. Ya a ustedes le pueden cambiar el color, el texto y bueno. Recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para seguir viendo videos como este. Nos vemos en otro video. Chao. Chao. Chao.